muy buenas a todos aquí en un nuevo video de megaman and boss y nada compañeros lo pondremos después del capitulo anterior que si no vio el capitulo anterior lo que hicimos fue enfrentarnos a este vato el cual esta bastante fuerte y lo vencimos de una manera bastante bonita desde mi punto de vista osea salio muy fluido el combate obviamente morio unas cuantas veces pero en el combate de la verdad en el combate de Zeebo donde le gano salio muy bonito halla muy fluido y nada obtimos el poder light in vortex el cual es fuerte contra este vato así que vamos allá hoy puede espero no salarla puede ser un capitulo sencillo porque pues es de los primeros jefes astro man es de los primeros y no fue sencillo por eso digo puede pero a ver qué pasa me gustaría ir utilizando los poderes la verdad o sea son muy bonitos y como que la penita no al alcance me da como lastima no ocuparlos la verdad osea los voy a ocupar llegado el momento contra los bosses precisamente pero mientras tanto es como yo quiero se me olvida que tengo doble salto hubiera alcanzado la otra tuerca si hubiera aplicado el doble salto y estos vatos no alcanzo a destruirlos rápido perfecto 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 no puede detener dash me encanta como ya igual vamos a hablar y somos de vida osea que aquí somos profesionales por cierto con respecto a los discos me dijeron que en verdad si hay discos digamos exclusivos para bass y discos exclusivos para megaman si quieres los 100% tienes que pasarte el juego dos veces ahí para los que no sabían no tenían la duda como yo ahora lo saben ah te vi perro bueno uy el dash no se porque pegó los dash y esto que miedo una vida si de a gratis porque si sospechoso hoy en día no regalan nada pero bueno y si me fue una vida bueno una vida una tuerca y si disco fue y si porque somos protoman no lo sé pero fue muy y si pam 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 igual tengo que dar en la cabeza esto va a ser complicado ya no tarda en saltar efectivamente aunque te quedas aquí conchito no le doy vale ahí está uff pasé miedo pensé que iba a tener que estar guardar vale ahí va a haber un disco exclusivo para menos de duco hay un disco no sé si es que se comprabas pero bueno no tengo poder de juego de momento así que pasamos vale se cae el agua perfecto si no es forzoso matarlos así no se puede los esquivamos y ya está bendito sea el doble salto tu deja mi vida please que necesito vida tu deja mi vida tu deja mi vida igual ni quería vida arriba o abajo hay dos caminos y ya se la saben compañeros aquí en este canal tenemos que descubrir que está la camina así que vamos por ambos valería y muerte y desesperación no me apetece aquí abajo hay vida no era ese tipo de vida del que yo hablaba que necesitaba pero no está mal ahí va pero ya no fuiste para arriba no viste los dos caminos ya hostia o sea esto es una trampa si a ver no una trampa pero o sea si te caes llegas acá ok o sea que el camino principal es para arriba o sea que me voy a morir me están diciendo y me ha sido juntas para adelante pensaba que iba a morir antes sinceramente pero bueno en fin hasta donde me dejan vale no me dejan tan lejos me dieron la vida así que no está nada mal supongo me curaron a full vamos speedrunning coming conches casi lo fallo digo calculadísimo yo fallar algo nunca solo mis decisiones en la vida a veces pero bueno vale ahí está hola buenas noches como él él falla sus decisiones en la vida porque para allá no lo sé él quería y ya está perfecto como se esquiva eso no tengo ni idea la verdad si pegue el doble salto y todo pero bueno uy se vio bonito se vio calculado y todo pero la verdad es que fue por la chilipada vale y hemos llegado contra el boss llegamos con mala vida no creo poder vencerlo con esta vida la verdad yo creo que me voy a dejar matar una y let's fucking go está grabando el micrófono sí porque ya después de lo del directo no me fío vale buenas compañero no sé cómo te llamas no vi de hecho tu presentación y tu presentación qué le pasó alcanza a destruirlo no vale aquí testeando estamos de testing compañeros hostia este sí alcanza a destruirlo ¿por qué? porque estaba muy cerca de brusco no lo sé parece por algún motivo raro de la vida si había alcanzado a destruirlo no sé cuánta vida me bajó sí porque es como un pincho y caí encima fue muy raro no se ve complicado al menos los patrones que me hizo no se ven jodidos second and last try let's go let's go let's rakas es oh Que no hagas eso Conchito más raro Tiene animación cuando va a saltar Es que la verdad es que no alcanzo a prestar Mucha atención cuando va a saltar Ok He encontrado el punto exacto El punto del éxito Bueno Solo le alcanza a dar un disparito O sea, ahí le doy Y ya se defiende con su hielo Bueno Complicado Hice el capítulo Ocho minutos No se come hoy Pero bueno Ahorro tiempo ¿Qué es más valioso? Comer Bueno, depende como lo veas Comer o el tiempo O dinero O tiempo de vida Tiempo de vida O dinero Suena como más profundo Así que Debatámoslo de esa manera ¿Qué es más importante con Chisme? ¿Tiempo de vida o dinero? Obviamente Tiempo de vida Creo yo Obtienes muro de hielo Ice Barrier ¿Qué hace? ¿Con muro? ¿De hielo? ¿Deduzco? Efectivamente ¡Wow! Cien mil de hielo Oblizando que me lo imaginan Se ve muy bonito Nación Me gusta que vaya cambiando de colores La verdad Se ve muy genial Vale Vamos a salvar Data 4 215 tuercas Las vamos a utilizar algún día No lo sé No creo Y ya está Vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Compañeros Desbloquemos este bando Que me da un poco de miedo A ver a quien toca enfrentarnos En el siguiente El cual creo que era él No lo sé Y nada Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen 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 Puntúen